¿Qué tal gente? Bienvenidos a Sanchoski. ¿Se han venido en otro video más de comentando sobre fútbol? Bueno gente hace rato que no lo grababa acá en el escritorio, la verdad es extraña grabar acá, toda la última vez que grababa acá, si no me equivoco fue como en noviembre, diciembre por ahí cuando estaba haciendo el tema del álbum del mundial, que yo todavía no tengo gente y bueno aún gente por ahí cree que no lo puede completar, yo creo que voy a tener que pedir las láminas ahí por interno, hoy me la arreglo para saber cómo se hace. Pero bueno gente acá estamos haciendo otra sesión ya de comentando de fútbol y bueno gente ahora vamos a hablar el tema que si no lo sabían ya hace unos par de días, un poquito más, salió la nómina de la selección chilena que nos vemos que va a enfrentar a Paraguay, va a enfrentar a Paraguay, ahora este lunes 27 de marzo un amistoso que en verdad para mí no me gustó, muchas nóminas se las voy a nombrar de hecho ahora mismo, también una noticia, me supongo que se retiró del fútbol y también cómo fue la Champions League, cómo quedaron estos cuartos de final que se van a jugar que me dicen ustedes, ahora lo vamos a ver, vamos allá. Vale gente, primero vamos a hablar acá sobre la nómina de la selección chilena, que les pareció la nómina, bueno de hecho se las voy a nombrar ojo, acá anunció la nómina que se va a hacer ante Paraguay, ok, acabaste, ahora va volantes, acá van los volantes, Felipe Mende, Marcelo Núñez, Diego Valdez, Arturo Vidal, Esteban Pávez, Darío Sorio, bueno, Darío Sorio ya está descartado, pero tenemos que salir de cero por lesión, delanteros, acá Diego Rubio, Alex Sánchez, Jan Meneses, Ben Brereton, Víctor Dávila, Bruno Martichotto y Alexandra Lavena. A mí me gustó mucho el llamado de Alexandra Lavena, bueno, Alex Sánchez que también está pasando un buen motor de moda por el Marsella que había hecho balcón, golazo el otro día, Brereton, Víctor Dávila, Bruno Martichotto, me pareció muy bien si el de Jan Meneses, yo hubiese puesto otro, hubiese convocado a Soto, el que está jugando en Independiente del Valle en Ecuador, bueno, yo el tema, primero ponemos con los alqueros, Claudio Bravo me pareció bien, quizás el que no me gustó mucho fue Gabinarias, yo hubiese llamado otro, yo hubiese llamado Campos de la U, y Brian Cortés me parece muy bien, defensas, Kusevich, buena opción, Maripan igual, quizás Juan Delgado catalano los conozco mucho, pero no podría decir que tal son como jugadores porque hace rato que no lo he visto a ellos, Pablo Díaz, buena, Michiu también, Gary Medel, Guillermo Soto, Gabriel Suazo, fundamental, y Eugenio Mena, la verdad, quizás no traes un buen momento, pero no hasta de más que se ha llamado. El tema de Gary Medel, me parece que haya estado buena que se lo hayas convocado, pero quizás no fue una, puede haber sido una prioridad, quizás no puede haber sido una prioridad. El tema acá de los volantes, Felipe Méndez, me gustó mucho Marcelo Núñez, está pasando por un buen momento en el Norwich, así que me deseo haber sido convocado Marcelo Núñez, Felipe Méndez, bueno, también Diego Valdés. Pensé que Diego Valdés no sería más convocado, aunque no lo crean, pensé, pero parece que, no sé, parece que le gusta en la selección chilena Diego Valdés, pero a mí, por ejemplo, no me parece Diego Valdés en la selección chilena, yo lo hubiese cambiado por otro. Está Arturo Vidal, yo hoy no lo hubiese llamado, no sé por qué, pero yo no lo hubiese llamado Arturo Vidal. Este Dan Pavés, bueno, me pareció buena opción, y Darío Osorio, que me pareció muy buena opción, pero lamentablemente seleccionó. Así que una bastarda, Darío Osorio, y de los delanteros, ya Alex Sánchez, Diego Rubio, a Meneses no lo hubiese llamado, en serio, a Meneses no lo hubiese llamado, y Benetton sí, Bruno Martelloso también, Alexander Aravena, Víctor Dávila, de esos cuatro sí me parecieron, pero el que no me pareció fue Jan Meneses, no sé por qué. Pero gente, con esto lo que le acabo de nombrar, así fue la nómina, no sé qué les parece a ustedes, pero la verdad la nómina, lo que por favor, tuvo muchos, muchos, muchos malos comentarios, a mucha gente no le gustó la nómina, y ahí tenemos que ver qué hace Eduardo Briso con esto. Ojo gente, el amistoso con Paraguay va a ser el día lunes 27 de marzo, ojo con este partido, es un partido fundamental, si Chile, ojo, no llegan a este partido, puede ser el último de Briso. Ya que ha tenido como seis partidos que no puede ganar, Briso no ha sabido por lo que es una victoria, imagínense eso, ¿ha pasado con algún otro técnico? Creo que no, creo que creo que no. Beriso puede ser su último partido que dirija este próximo lunes ante Paraguay, si no llega Chile a ganar el partido, se le va a complicar todo. Y a veces son los nombres, uno por ejemplo va siendo Jaime García, otro va siendo hasta increíblemente, algunos dicen San Paoli, pero no creo que sea San Paoli, y muchos más, de hecho se rumore que Manuel Peregrini podría volver, está hecho el Tire Garica, interesado en Chile, y también lo que es Peckermann, Peckermann que hace poco dejó Venezuela, renunció a la selección de Venezuela. Pero hay cosas, gente, que este partido, Chile si no lo gana, la raza va a complicar porque lo que vemos es que ahora vienen las fechas clasificatorias, y así mismo vienen como se lo vieron ahora, de hecho ya se dio el calendario de cómo va a ser la fecha clasificatoria. Pero antes de eso quiero que me comenten cómo creen que le va a ir a Chile este próximo lunes, que de hecho ya no queda absolutamente nada para ir el próximo lunes 27 de marzo, estamos ya menos de eso, queda menos de una semana prácticamente para eso, así que tenemos que verlo, gente, pero Chile ojalá le vea bien ese partido y demuestre que está preparándose para una clasificatoria, porque de no ser así se estaría complicando mucho, y de hecho ni quisiera ver las clasificatorias sabiendo cómo va a jugar Chile. Vale gente, hablemos de las clasificatorias, inician en septiembre, este próximo septiembre empieza las clasificatorias, y ojo, Chile debuta con Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, un lugar que también va a ser hecho para, o sea, se está poniendo candidata, que todavía no van a salir, o sea, se va a salir hasta abril del 2024. Si es que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, esos cuatro logran ser candidatas para el próximo 2030, un próximo mundial que se va a jugar el 2030, que dicen ustedes, se podrá, yo tengo fe. Pero bueno gente, la cosa es que acá Chile debuta con Uruguay en el Centenario de Montevideo, en la primera jornada, segunda jornada, Chile recibe a Colombia, yo creo que acá puede ser posiblemente en el Estadio Esterroa, porque dicen que el estadio ahí no se va a poder ocupar, el Estadio Nacional, y el Monumental tampoco, el Estadio Nacional no se va a poder ocupar debido a los que están haciendo el remodelamiento de los Juegos Panamericanos, que va a ser ahora en octubre, por lo que no se va a poder jugar en el Estadio Nacional, y en el Monumental no se ve por qué no se podría jugar ahí, pero ahí habría que verlo por qué, los motivos, y esto estaría diciendo que se jugaría en el Esterroa de Concepción. Este partido de Chile ante Colombia. Nos vamos a la jornada 3, donde acá Chile recibe también a Perú, yo creo que también va a ser en el Estadio Esterroa de Concepción, o ahí una de esas lo cambian, una de esas, ya, es jornada 3, y jornada 4, Chile visitaría a Venezuela. Bueno gente, estos son cuatro partidos vitales para Chile para el arranque de este año, porque de ahí las otras clasificatorias yo creo que serían, si no me equivoco, no, yo creo que partirían hasta el 2024, porque ya por los Panamericanos se daría la extensión y todo eso, así que partiría en el 2024, partiría yo creo que en marzo, puede ser todo el 2024, quizás en enero, pero si no se dan cuenta gente, este es el mismo formato de cómo era la vez pasada, cómo inició, me acuerdo, las clasificatorias a ver en octubre del 2020, cuando empezó y cuándo terminó, en marzo del 2022, que lamentablemente eso fue una desastrosa clasificatoria para Chile, pero desastrosa, desastrosa gente, Chile no tenía ni idea de juego ni nada, y no queremos que esta vez pase, pero increíblemente puede volver a pasar, porque Chile no está, no está ordenado, no se ordena para jugar, y eso es complicado, cuando una selección no tiene juego, no tiene último hombre, el último hombre para pegarle a la pelota, no sirve, así de simple, así que ¿qué les pareció? Yo pensaba de hecho que Chile iba a debutar con Argentina, pero no, debuta con Uruguay en el centenario de Montevideo, en la primera jornada, así que ojo con ese partido, sé que queda todavía, queda para septiembre, pero bueno, ya nos estamos anticipando, pese a esto, así que Uruguay contra Chile, en septiembre se viene, en el estadio centenario de Montevideo, así que Aaron, gente, las primeras cuatro jornadas, no sé qué les parece, ¿complicadas? Le digo, sí, bastante, bastante complicadas, cosas de las que me sorprendieron en la Champions League fue la eliminación del PSG, pero yo dudaba, dudaba así que iba a salir campeón, eso lo descarta totalmente, a lo mucho pensé que aunque sea llegaría a las semifinales, pero no, eventualmente no fue así, el PSG no está, yo creo, preparado para jugar una Champions League, y lo mismo con muchos equipos, que varios pasaron por una eliminación, pero yo también la eliminación del Liverpool y la triste boleta que se comió, la que se comió, una tremenda boleta entre el Real Madrid, pero bueno, gente, así que vamos a decir cómo llegaron estos cuartos de final, primero, Benfica acá enfrentará al Inter de Milán, esto se va a jugar, sí, el 11 y 12 de abril, después de la vuelta se va a jugar el 18 y el 19 de abril, así que acá, en la ida, el Benfica quedó con el Inter de Milán, el Manchester City con el Bayern Múnich, este partido va a estar bueno, gente, junto también con el otro, con el Benfica y el Inter de Milán, pero este partido, gente, va a estar imperdible, de hecho podría esto ser una video-reacción de este partido, el Manchester City con el Bayern Múnich, acá viene el Real Madrid con el Chelsea, ese partido, gente, también va a estar, ese, ese partido va a estar, pero, Briggio, Real Madrid contra Chelsea, también el 12 de abril va a jugar el Milan contra el Lamoni, acá dos equipos italianos se enfrentan, así que, así quedaron los cuartos de final, gente, no sé qué opinan, pero en verdad, para mí, los cuatro, los cuatro partidazos, pero imperdibles, no me los pierdo, este próximo 11 y 12 de abril, los cuartos de final de la Champions League, no se lo pierdan. Y anticipándome, gente, ¿cuál de estos ocho equipos creen que será el próximo campeón de la Champions League? Mi candidato sigue siendo para mí el Manchester City, le tengo fe al Manchester City, puede que no salga, le ha pasado típicamente que no ha podido salir, pero yo le tengo fe al Manchester City, así que vámonos a City por esa Champions League. Y bueno, gente, nos vamos con esta noticia, porque Mesut Ozil, el futbolista alemán turco, dejó el fútbol, se retira del fútbol a sus 34 años de edad, la verdad, nada más que decir a este jugador, gracias por todo, lo vi jugar desde que yo era muy chiquito, y aparte jugó con el Real Madrid, jugó también por el Arsenal, de hecho era un pana con Alex Sánchez, muy amigo de Alexis Sánchez, y nada más, de hecho le dio un mensaje a Alex Sánchez por su retirada, pero igual, nada que decir de que Mesut Ozil ganó una Copa del Mundo, y con eso, la verdad, de hecho también había renunciado a la selección de Alemania, pero ya esos son otros temas, nada más que decir gente, gracias por todo Mesut Ozil, porque la verdad, jugaste excelente, ha hecho buenos partidos, y muchas cosas, así que eso, despedida de Ozil, no sé si le van a hacer una despedida, probablemente, pero ya anunció su retiro, imagínense, estuvo durante casi 17 años, 17 años de carrera, así que, después de 17 años de carrera, se retira a Mesut Ozil, probablemente le van a hacer una despedida, un partido de despedida, para decirlo como corresponde, y de hecho también se viene la despedida de este de Pared de Gente, así que capaz que una vez hay alguna reacción para ese partido, y de hecho se viene la despedida de Pared de Gente, para que estén atentos, así que, gracias por todo Mesut Ozil, por todo lo que rendiste el fútbol, nada más que decir, un abrazo, gracias por todo Mesut Ozil. Bueno chicos, esto ha sido todo, recuerden que pueden seguirme por Instagram, se los dejo acá en la descripción, y nada más que decir gente, qué les pareció la nómina, yo reitero que si Chile, ojo, Chile no gana ese partido, Benizo se va, Benizo ha sido muy criticado últimamente, no ha sabido lo que es victorias, no ha sabido lo que es, ni siquiera, nada de victorias, ni siquiera un éxito para Chile, nada, solamente empates y derrotas, así que espero a esa gente que Chile lo vaya bien, que Chile pueda mejorar, porque en serio, no ha hecho buenos partidos, pero tengamos la fe de la roja, tengamos la fe de la rojita, y nada gente, así que hasta acá los dejo, espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse a mi canal, su video todas las semanas, y no se pierdan también los próximos videos, que se viene, ojo el campeonato nacional, que va a empezar, pero yo creo que vamos a ir en la quincena de abril, y de hecho se había dicho, que se postergó un partido, recuerden que se había postergado el partido, gente de Colo Colo contra Oche Pato, se ha jugado el primero de abril, así que tenés tiempo para ese partido, y no se pierdan gente, de la despedida de pared, es que la verdad, yo no me pierdo, chao, great day, bye, ¡Gracias!